Hola Shakira, yo soy Juanfe y esta es mi audición para bailar contigo Quizás me recuerdes porque me corté el pelo gracias a ti Me acuerdo, sí Pero te voy a dar tres razones más por las que debería bailar contigo A ver, ¿cuáles? Número uno, soy colombiano como tú No sé qué es mi cabello, pero bueno Es eso yo bailando en Disney Channel Es eso yo bailando en una película Yo tengo un concierto en un estadio O sea, tengo experiencia Ya veo Y la tercera razón ¡Mándame un día!